Es oficial, Ramsey ficha por la Juve, Real Madrid el mejor club de la historia. Con algunos cracks lesionados, regresa a la Champions. Este y más, aquí. ¿Cómo están cracks? Uno de los rumores más mencionados durante el último mercado de fichajes ya se convirtió en realidad. Aaron Ramsey fichó por la Juventus y llegará a la Serie A al terminar la temporada como agente libre. La Juve solamente pagará 3.7 millones como compensación por derechos de formación y se habla de que Ramsey tendrá un sueldo de 20 millones de euros por temporada, lo que lo convertiría en el jugador británico mejor pagado. ¿Cómo ven este fichaje cracks? Cracks, les dejamos inconcluso el quiz del sábado, pero ahora sí, aquí lo tienen completo. ¿Cuál de estos equipos recibió más dinero por sus ventas del verano pasado? ¿Mónaco, Roma o Real Madrid? La respuesta en la parte final del vídeo. Un saludo, Manu, amigos de cracks, desde el Teatro de los Sueños en Manchester. Mañana, partidazo. Manchester United, Paris Saint-Germain. Lástima que no van a poder estar ni Neymar ni Cavani. Gracias, Daniel. Pues, como bien escucharon, cracks, el Paris Saint-Germain ya está listo en Manchester para su duelo ante los Red Devils y lo está con las dolorosas bajas de los atacantes sudamericanos y con Mbappé como principal responsable del ataque. También extrañaremos en el regreso de la Champions a cracks como Harry Kane, Dele Alli, Umtiti, Arthur, mientras hay otros en duda como Marco Reus y Manuel Neuer. La revista France Football publicó un ranking de esos que causan polémica. Este medio francés lanzó a los 10 mejores clubes de la historia del fútbol, basándose en cosas como el número de títulos, jugadores que han ganado el Balón de Oro, ingresos económicos, presencia en redes sociales, entre otras cosas. La lista quedó así. Real Madrid con 184 puntos, Barcelona 177, Manchester United 151 puntos, Bayern Múnich 135, Liverpool 120, Juventus 107 puntos, Paris Saint-Germain con 94 puntos, Chelsea 91, Manchester City con 89 puntos y Arsenal 88. Ahora que el Real Madrid ha repuntado en la liga y se puso a 6 puntos del Barça, tanto el club como su afición se ilusionan con la posibilidad de remontar y ganar una liga que hace unas semanas parecía perdida. Sin embargo, para Petya Miljatovic, exjugador y exdirectivo de los merengues, es muy complicado sacarle la liga al Barcelona. Me gustaría estar equivocado, pero creo que el Real Madrid lo tiene complicado porque el Barcelona tiene una ventaja muy importante y es muy difícil jugar todos los partidos con el único objetivo de tener que ganar. Además, y algo ha demostrado la liga de este año, es que prácticamente todos te pueden ganar. Dijo en entrevista con Gol Televisión. El Barcelona no deja de buscar defensa central, aseguran varios medios. En Italia dicen que Matthijs De Ligt está en medio de una lucha entre la Juventus, el United y el Chelsea y la vecchia señora sería quien lleva ventaja. ¿Qué tiene que ver el Barça aquí? Pues Mundo Deportivo dice que el Barça está atento al futuro de De Ligt, pues el jugador quiere jugar en el equipo catalán, pero la directiva no quiere gastar tanto en ficharlo. Mientras tanto, AS publica que el representante de Martin Skirtel declaró que el Barcelona intentó fichar al jugador eslovaco del Fenerbahce, pero que este no quiso llegar al Camp Nou por no estar dispuesto a ser suplente de un titi y piqué. En el cierre de la jornada 26 de la Premier, Wolverhampton y Newcastle empataron a un gol. En España, el Alavés le ganó 2-0 al Levante y se mantiene en puestos europeos. El Manchester United pagaría 58 millones por Ryan Ceseñón del Fula. Lesiones en la cabeza y el tronco producidas por el choque del avión fueron las causas de la muerte de Niñano Sala. Estos fueron los primeros resultados de la autopsia. Karim Benzema es el mejor delantero del mundo, dijo Florentino Pérez, descartando que el Madrid quiera fichar a un delantero top. A Pep Guardiola le quitaron uno de sus títulos del sextete del Barcelona y así reaccionó. ¿Cuál equipo recibió más dinero por sus ventas del verano pasado? La respuesta es Mónaco, con un total de 320 millones de euros que dejó la venta de Mbappé, Lemar, Fabiño y otros. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Y eso es todo por hoy, Cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí. Y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau.